No existe de Don Francisco, te puedo dar la primicia que voy a sacar el libro por segunda vez. Ahora voy a sacar el libro por segunda vez, espero sacarlo antes de fin de año. ¿Cómo se llama el libro Don Francisco? Don Francisco, biografía de un gigante. Biografía no autorizada porque... ¿Es que es la misma editorial? No. ¿Es que es otra editorial? No, lo voy a hacer prácticamente autogestionado con una editorial alternativa que tiene muy buena idea. ¿Por qué? Porque las editoriales te dicen, no, no imprima más Don Francisco, pasó algo. Mira, yo tenía, no quiero hablar mal porque es mi misma editorial, pero tuvimos un desencuentro ahí. Tuvimos un desencuentro porque el libro de Don Francisco no estaba en ninguna parte. Nosotros lo sacamos por Argentina, por Planeta Argentina, igual que el de Labo Loco. Entonces la gente que lo compró, lo compró en Argentina, no lo compró en Chile porque las librerías lo tenían escondido varias. Tú tenías que ir y pedir el libro y te decían, ah, está ahí en la bodega y lo iban a buscar. Llegó ese mail de Enrique Correa, eso es expresión, ¿no? Todas esas cosas. A mí me llegó una foto de mi hija saliendo al colegio. O sea, yo me tuve que ir a vivir a México después de este libro por miedo y tengo la suerte que me pude ir a México porque un amigo me acogió. De otra manera no... ¿Qué edad tiene tu hija? Ahora es grande, pero en esa época tenía 13 años. Y tú dijiste, no, mejor ir. O sea, es que la vi porque además ella iba en un colegio donde usaban ropa de calle. Entonces la ropa era del día, no era de antes. Las amenazas me llegaban de números desconocidos al teléfono. Entonces ya fue como, me voy un rato a tomar aire, a salir. Y cuando yo estaba en la red, porque nadie me dio pega más. Y Víctor Gutiérrez me dio pega en la red. Yo era la directora del área digital de la red de Víctor Gutiérrez. Y un día Víctor me dice, ¿adivina quién me llamó para decirme que te saque? Que me pasó muchas veces. De hecho, él no lo sabe, pero yo tuve que trabajar con seudónimo en algún programa para que él no supiera que era yo. Entonces me dice Mario. Mario, cuando dicen Mario ya todos sabemos de quién está hablando. La gente no tiene por qué, pero Mario Kreuzberg. Entonces yo le digo, me estáis tonteando. Me dice, no, mira, y me muestra. Y el tipo diciéndole, yo te recomendaría que la Laura Landaeta no trabaje contigo, porque te va a traer problemas. ¿Problemas por qué? Porque le hice una biografía a él y estoy vetada en gran parte de los medios. Me pueden llamar, me pueden hacer ir a pasear, pero nadie me da trabajo. ¿Y tu opinión es que todavía tiene poder en Chile, don Francisco? Yo creo que menos. Y por eso también quiero, porque me gusta pegarle al poder, quiero volver a sacar el libro con más información, más información de la Teletón, porque en algún momento la gente va a abrir los ojos. La Teletón es maravillosa, es un rol que debería cumplir el Estado y no una fundación privada, porque al hacerlo una fundación privada el nivel de lucro es asqueroso. Y eso es lo que yo cuestiono. Yo no cuestiono que se hagan cosas para los niños. Eso es lo peor de don Francisco. Lo que yo cuestiono es que un productor ejecutivo de ese evento me diga que el 20% de la plata le llega a los niños. Y todo lo demás se queda en el camino. ¿Tanto? Pregúntale a los colegas si no quieren trabajar en la Teletón por lo bien que se paga. No. O sea, acá yo sé que ustedes tienen otros principios, pero si le preguntáis a otros colegas, felices, porque se paga el doble, el triple. Está todo arreglado ahí. Ya, perdón. Bueno, entonces dijiste, don Francisco, una mala persona, lo dijiste en... Eso es lo peor de tu libro, lo más duro era la Teletón, dirías tú, en un ranking para él, digamos. No, yo creo que son varias cosas. Él dice que su padre estuvo preso en un campo de concentración nazi y es mentira. Él dice que el hijo, el presunto hijo, que era igual a él, no sé si, no me acuerdo el nombre. No era su hijo y yo tuve acceso al expediente, que lo tengo guardado todavía. Cambiaron las muestras. O sea, a él nunca le tomaron una muestra presencial. Él llegó con una muestra y esa muestra fue la muestra que se usó cada vez que el hijo reclamaba que no se sabía si esa muestra era o no era de su papá. O sea, es como que te hicieran un alcotez y tú dijeras, no, aquí tengo uno, tome. ¿Cachai? Es como ridículo. Entonces, ahí cuento un episodio donde hay un animador de radio que lo liga al caso Spiniak y eso después se silencia. Son hartas cosas. ¿Cómo cambiaba sexo por refrigeradores, ensado gigante, por televisores? Hay muchas cosas en ese libro, muchas. Ya lo sabes, señores, señores, se viene segunda edición. Es el paso chaleco. Oye, me gustó el sexo por refrigerador. Ahí le tenemos regalo. ¿En serio? Qué buena. Aquí voy a cambiar. Voy a cambiar menciones por berlines. Oye, esto es un regalo. Las 200. Muchas gracias. Ay, qué rico. Laura, quedé lleno de cagüines. Señores, señores, Laura Landete. Nos golpeó con todo lo que trajo. Ya saben, el caso de relojes y mucho más.